Civilización 6, ¿lo conocen? Civilización 6 Eh... Si ¿Por? ¿Está bueno? Zafa Te espero Probalo Y si no, ¿qué te parece? Puto de mierda ¿Está gratis? Si, por eso, en Epic Eh... Agárralo con mi cuenta ¿Muchas cosas gratis en Epic? ¿Qué más está gratis en Epic? ¿Ari? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué más está gratis en Epic? Eh, ¿ahora? Hasta ayer estaba el GTA Hoy está este Y la semana que viene creo que está el Borderland Uh, también... Agárralo con mi cuenta, alto juego Ah, está bueno, está bueno Vamos acá abajo, vamos acá, vamos acá Tienen 6, tienen 6, tienen 6 Tal El 3, y con Santi lo ganamos, porque con Santi jugamos el 1 y el 2 Claro Hubo 1 En la Play nos habían regalado el Borderlands 3 Si El 2 creo que es No, el 3, el 3 Nos dieron el 3 con todos los DLC, boludo A la pucha Yo lo puse una vez y me aburrió Pero cuando me sentás a jugarlo, hay que ver que onda Eh, son medio puto Y tiene un gráfico de mierda, pero... Bueno, está bueno el juego No, no por los gráficos, sino que... Un equipo enemigo te está cazando El negro se basa en los juegos por los gráficos, es un puto de mierda, boludo Le decía un juego, ah, eso tiene gráfico feo Le hablás del Dark Souls y se cae de culo, boludo El es... El es gamer, boludo Es un tipo de gamer, boludo Es un tipo de gamer, puto En la play, en lo que hay No Chaval, boludo Voy a agarrar la lupa acá dentro Agarré una racha, pensé que el UAV El UAV, pero no es un UAV Es... ese que... Manda la metralleta, el avión ese que tira la metralleta Ah, viene ahí Voy a agarrar la lupa El ataque a racismo puede ser El ataque a racismo creo que es... Si, pasa un avión y tira... Eh, gente, 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 ¿a quién le están disparando? Uh, Ariel Zeta ¿Quién es el naranja? Ariel Zeta Si, voy, 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 voy Voy, estoy negro Bien negro, bien negro, matamos a los dos Veamos los pibes Llegué justito para saberle el culo El negro se cogió a uno y bajé al otro ¿Ew, queda uno más? Ya hay Queda otro Hay gente, 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 más gente Listo, lo maté en el negro, gente Ahí está, ahí está arriba Dijo Dijo Oh, shit, nigga El chabón puteo en inglés, boludo WTF El chabón agarra el arma, boludo, un rifle ¿No hay más nadie? No, no Al negro lo cagaron aquí a tiro, po Eh, pero bajé a uno Bueno, menos mal que estaba en este edificio, boludo En inglés, boludo, estoy ahí caminando, giro y lo veo al chaboncito ahí Se las va a centrar Bien negro, bien ¿Qué pasa, Gil? ¿Qué tal mi casa? Eh, hay que ir a la lupa Si ¿Lutearon arriba al...? Eh, yo estoy arriba, yo estoy arriba ¿Quizo? Hay... hay una cosa Un blindaje Un blindaje No, pará y buscáles poditos Ya fue, vamos Eh, me desapareció la... Tengo más plata para dos UAB, eh Bien Sí, acá está este, si alguno quiere Bueno Bueno, vamos a la próxima lupa El gas está aproximando Yo conduciré Bueno, piola, empezamos la partida matando Eso es... eso es bueno Eso es algo bueno Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Vamos a la próxima lupa Ahí hay una mochila acá, eh Vamos, los PBT Una mochila de blindaje Estamos en la zona segura La recagó el troll, hermano Vamos al carrito a comprar, eh De una Ay, yo compro... Yo compro... Yo compro blindaje para los Pircs Dale, dale Va, igual yo tengo 11 mil 11 mil tengo, bro Bien, 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 bien 11 mil Voy a comprar auto-reanimación Es que hermano ha redado todo el hallado, pobre Si Tienes problemito, che, y blindaje Kit Vamos a comprar nueva B Listo, voy a comprar blindaje Podría... No, no me da la plata Ahí yo... Ahí agarré, agarré Ya compré el negro Vamos, vamos, cántese Tengo, tengo Ah, quedaron más Ah, bueno, bueno Me quedó para uno espacio Bueno, listo Yo tengo 8, así que... Pará, Ger, boludo Pelotudo Ponete el que te falte Y agarrar esto Que quedó uno Blindaje corporal Autista Pelotudo Eh, por el Germano, boludo Pacho, boludo Tengo mucho la... Boludo, estaba hablando con los amigos quieren que vaya a comer, boludo ¿Eh? Qué en pedo Está loco Está loco Eh, pero no pasa nada ¿Qué no va a pasar nada? Chup Quiero morir Yo no quiero morir Me parece bien No, yo le dije... Con Juli dijimos devernos Porque sabemos que los dos estamos sanos Y... Y vamos a estar aquí en casa, así que... Eh, sí, está re violento, ¿no? Sano Bueno, estaba sano, ese Bueno, a ver, ella seguramente estuvo con otro Pero puede ser, boludo, qué sé yo Las cosas pasan Pasas que cosan No tenía... No tenía coronavirus pero tenía alta enfermedad, viste, la loca Tenía SIDA Pero yo con todo Jajaja Che, nos falta la caja voladora esa ¿La caja voladora? ¿Ninguno agarro la tarjetita? ¿Qué? ¿Le puedo disparar esto? No No, no No, que yo sepa, no 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 Me pone nervioso, boludo No Aquí hay blindaje corporal Aquí hay blindaje corporal Che hay una banda de munición acá abajo Yo ya no tengo espacio Bien ahí, los tres tenemos blindaje boludo Yo tengo para comprar a Germán Ahí en el bunker hay blindaje Así que anda agarré Sí, sí, por eso Y acá también había Acá adentro ahí Che, Nelo, tenemos para revivir a Germán dos veces cualquier cosa Sí, este se va a morir seguro Sí, tengo lasco ¡Eh! ¡Vamos los pibes! ¡Tírense muchachos! Bueno Y no me abrió nunca el paracaídas Pero no hace falta O sea, yo también lo trate de abrir No, 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 yo me tiré y no No, no, no me pasó nada Pero la idea era abrir el paracaídas y no se abrir Bueno, en esta zona estamos re vendidos Pero, bueno, yo iría al bunker Es más, hay una lupa acá en esta casa Ubicación marcada Voy La pregunta de la ventana tan fácil, boludo Boludo, ¿sabés qué me pasó? Estaba acá, saqué la tablet hoy Y si sacás la tablet Mirá, 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 Nero Nero, Nero, pará, pará Mirá, saco la tablet y rompo el vidrio Pará, pará ¿Viste? Me toqué, me toqué el vidrio y se parte, boludo Hijo de puto Esto lo hubo hecho, boludo Eso tiene que cambiar, boludo Tendrá que mejorar un toque Sí, boludo, yo estaba buscando hoy a uno sigilosamente Sacé la tablet así y me vendió También que lo maté porque se dio rebueno, ¿no? Yo creo que se murió solo el otro Dijo, no, no quiero vivir más No, ahí viene el puto ¿Hay gente? ¿Hay gente? Eu Nero, ¿vos ahí paraste? No Todavía se escuchó, se escuchó un disparo A la siguiente ubicación Fusil temi Semi-táctico Allá se están dando tiro ¿Dónde marqué? Por esa zona Epa Ahora atrás ¿Qué atrás? What the fuck, boludo Se están todos redando ¿Por qué escuchás los disparos tan cerca Y están en la loma del orto? Bueno, ama la lupa Los cofres, boludo Yo los cofres le acusto al lado Y están re lejos Eh, mirá un huequito para campear No, no se puede Juego de mierda Matrucho Che, ¿alguno no agarró la clase? George Nero ¿Cómo agarramos? No, no, yo no Viste, la caja se desaparece cuando la agarran todos presos Claro, sí No, no, porque tengo altas armas y tengo todo bien looteado Pero negro ¿Cuándo vas a entender? Agarrá tu clase para tener las ventajas Las armas las agarrás igual Da un La clase se agarra para las ventajas Sí, lo tenés muy bien Y después pierdo las armas No se pierden Voy a quedar en el piso de las armas Eh, mirá, ahí hay un helicóptero Si le pego un francazo Eh, lo estoy pegando, boludo ¿Se lo rompimos? ¿Puede ser? No, no No No, 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 faltó Pero hay otro Se tiraron, se tiraron en paracaídas Se tiraron en paracaídas No los veo ¿Lo jodés? Para, no me jodas que se tiraron en paracaídas Y se agarraban de vuelta el helicóptero Hijos de puta, what the fuck Eso no le disparen, era alto miedo, boludo No sé, boludo Alto miedo, no lo toquen Oh, está arriba Yo había subido el otro día ¿Cómo era que había subido yo? Ah Raro, boludo Igual tengo miedo Por estar trepando un edificio Y me vas a caer a tiro, boludo Si Bueno Ya fue, lo dejamos, boludo Chabamos Acá hay un escudo Tengo un escudo aquí ¿Alguno quiere un escudito? Uy, me asustaste, negro, la concha No, no se puede Si está el tabla tuyo ¿Se puede? Eso, eso está por el sitio Jodeme ¿En serio? ¿Se puede? No, no se puede A ver, lo hago A ver No, no se puede Nada, no Bueno, vámonos, boludo Ya fue, déjalo ahí Eh, voy a tirar el UAB La última compramos otro Envíen reconocimiento UAB ingresando en la zona Eh, hay gente Uh, hay uno cerca Hay uno en el edificio Donde están las balas Hay dos Hay uno acá arriba A la derecha hay uno Movimiento enemigo Vengan, vengan, vengan Vengan por acá Vengan por acá Voy Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Por qué lo dejamos de ver? What the fuck? Atención UAB seco Regresamos a la base Para reabrir Mejor que ya se termine el UAB Ahí Ahí Movimiento enemigo Estamos medio vendidos acá arriba Ajá Yo diría ir más para acá Más para las montañas Para acá Vamos, vamos, vamos Porque hay que ir El punto va a cerrar por acá arriba Sí, 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 sí Sí, cierto Vamos Vamos por acá Total, estamos bien looteados Tenemos todo ¿A dónde caíste, pelote? Sí, tenemos todo Seguimos lista Es más Es más, subimos acá Es medio suicidio No van a cagar tiros ahí arriba Che, tengo una caja de balas Para después Dale Che, en esta parte del mapa nunca estuvimos Tan amplio era Puede ser la chacra del tío André Sí, boloteo Habremos estado Sí, boludo Ojo que acá pueden estar Los helicópteros Nero, ¿cómo que te caíste? No entiendo Yo era de agarrar acá arriba Y ahí para el otro lado Igual tenemos que operar al negro, boludo Si el chabón se queda atrás Sí ¿Qué mierda nos salta la piedra? Vamos a quedarnos con tu Nero, anda para atrás y Y trata de agarrar el camino rápido Ahí está ¿Estás viniendo? Hijo de puta Boludo, ¿por qué nos rodeaste? Sos un boludo Te estoy viendo en el mapa A poner el mapa y ampliar Es un boludo En vez de rodear El chabón está trepando Contra la escalera Estamos en el aroma lordo, negro Estamos lejos, negro Yo estoy esperando a ver dónde Cierra el punto Sí, sí, me imagino Están esperando que llegue Contrato incumplido Olvídalo Mirá, negro Mirá, estamos re alto, perro Se están dando ¿Aca? Bueno, estoy en el punto más alto del juego Por esta zona se están dando Movimiento enemigo Movimiento enemigo Bueno Yo iría a esperar acá un toque Vemos dónde cierra Y de último nos quedamos por acá Voy al Valhalla, Ger Voy al Valhalla Al Valhalla, mirá Te vas a morir en el Valhalla No hay que ser como el negro Sí, sí Nos re Nos re que vamos acá Boludo, estamos re lejos Sí, en la concha del oro Ojalá que cerra por acá El problema es que acá Acá no hay dónde goberirse No, pero te quedás acá y no te ven Con la altura Vos estabas echado y no te ven A la zona muy cerca, boludo Me voy acá muriendo Negro, por favor No salgas del mapa Yo estoy viendo con el sniper Pero no veo mucho Yo estoy viendo a la derecha, boludo Que no venga nadie Si uno no va tan ahí de costado Siente, nos van a... Alguien nos va a preocupar en casa Yo no lo veo ¿Qué tenés? ¿El infrarrojo? Mirá, Germán es negro Igual que vos, boludo Que triste Ah, Germán tiene un camuflaje De cebra De tigre De cebra, ¿qué dije? ¿Te gusta? Se están dando, se están dando Acá cachando Movimiento enemigo Como Jekyll, boludo Con camuflaje flúor, boludo Joder, puta Sería de las 20 Mirá, boludo, alto camuflaje tengo Está re facho Está quedando fachero Mirá, estos son calaveras azules Están re fachos Eh, eh, vamos a movernos Vamos a movernos Hay que ver Acá, a este punto tenemos que agarrar Si agarramos esa montaña que está ahí Somos Dios Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí o sí Sí o sí Ah, vamos por la pradera Estamos acampando Eh, nos queda algún UAB Eh, 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 me salió el mapa, me salió el mapa Uh, uh, uh Ataque a racimo Cuidado Negro, ¿vos no tenés rochas? Creo que es ataque a racimo No, no Tira, manda a metralladora Un avión que manda a metralladora Ese que lo tirás con el binocular Bueno, es ¿Y la torreta esta que anda? ¿Se dispara sola? Eh, ¿la ponés? No, no, la tenés que manejar vos Ah, una verga Se controla manual Una pija, boludo No sé si están vergas Una pija Ah, pensé que era más alta esta montaña O sea, para algo tenés que subir Acá tendríamos que subir Vamos, vamos, sí, sí Pero el tema es que no se puede subir ahí, pelotuito ¿Cómo subimos ahí? No, pero no es tan alto No es tan alto Igual acá, eh, o acá con los arbustos restamos, eh O sea, para campear Claro, sí, pero Eh, si no acá Ah, no Epa, epa, epa ¿Dónde, boludo? ¿Dónde, dónde? Ahí lo vi, lo vi, lo vi Lo maté, lo maté, lo maté Del otro lado, del otro lado ¿Dónde, boludo? ¿Dónde? No lo veo Hijo de puta No sé Puta Acá está Acá está, what the fuck ¿Qué le pasó al loco ese, boludo? Sí, sí está, acá el hijo de puta Espera, se murió de una, se murió de una Si se murió de una, ya está No, 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 no Lo remate, lo remate Qué gente rara, boludo, what the fuck ¿Negros estás? Sí El negro no muere nunca El negro no muere, boludo Acá hay loot, eh Por aquí Uy, casi, boludo Me cagué todo, no entendí nada, boludo Yo veía que alguien disparaba cerca Y te preguntaba, boludo Ojo con los ataques esos Si nos tiraron un ataque así, somos pollos Boludo, llevo corriendo la magina y me cagaron el tiro, boludo No entendía nada Ah, sí, sí, sí Che, ¿me ven dónde estoy? ¿Avanzamos? Sí, vamos, vamos Vamos ¿Dónde estás, boludo? Acá ¿Cómo fuiste, boludo? Trepando Vaya, hermano Donde yo estoy, estoy Se está enredando, boludo Van cá, van cá, van cá Pero yo estoy, ¿dónde? Eh, a ver, ¿a dónde podemos ir? Ah, no me puedo subir ahí arriba Esa zona que yo marqué Tendríamos que ir acá Vamos por allá, vamos por allá Vamos a rodear el punto Vamos a rodear, vamos a rodear ¿Dónde querés? Acá, acá Sí, pero mirá que no está dentro de la zona, ojo Entrega de armamento aliado en camino Entrega de armamento Mira la cantidad de paquetes que caen, boludo Qué fácil Eh, un cuatrio, un cuatrio, un cuatrio Un cuatrio, un cuatrio Caguen los gatilos, caguen los gatilos Vamos, vamos Uh, los bajamos a todos Bien, 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 bien ¿German se murió? Verga, güey Sí, sí, sí Valí, verga Eh, pará, pará, pará Hay que ir ahí a revivirlo ¿Dónde lo revimos? No, no sé si se puede, ¿eh? Sí, 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 van cá, van cá Hay uno en el medio Uff, fue en la En la verga, boludo Si llegan, llegan Si llegan, llegan Germán Sí, el cuatrio ciclo, el cuatrio ciclo Hay un cuatrio ciclo, está rojo ahí, boludo Eh, no, sí No, no, yo diría romperlo Porque eso lo ven en el mapa Sí Ahí está Eso Por eso se ven en el mapa ¡Eh, eh, eh, que rompimos! Eh, un ataque, boludo Pará, pará ¿Dónde está el ataque este? ¿Dónde? Lo vi recién Acá está Ataque racimo, boludo Vamos los pibes Es el amigo, sí, es el amigo Me olvidé de decirlo Fíjate si hay otro Arracha más, nero Capaz que era de ellos Agarrate esta La tablet, boludo Tengo, tengo Bueno, vamos a esperar A que cierre el punto ¿Qué? ¿Tenemos aquí? Ah, es verdad, es verdad ¿Para comprar los Germán, ahí? Eh, hay, pero Hay que ir al medio, boludo Vení, nero Vamos a esta casa que es grande Listo, en marcha Sí, boludo Viene en el medio Está la puta más Igual, boludo Igual podemos Igual podemos O sea, si vemos que está vacío Se supone que según la tablet De acá no hay nadie Casa avanzando Nueva zona segura localizada Y que no se ve algo Eh, por ahora nada Vamos, tranqui, negro No te muestres mucho No, van cá, van cá Porque en este En el cosete gigante Eh Hay gente Vení, vamos, vamos acá Voy 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 ¡Epa! Atrás, 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 atrás Sí, 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 sí Suban arriba ¿Tiene segundo piso la casa? Para, para, van cá, van cá, van cá Si hay uno, hay más No tienen claymos ni nada No tienen claymos ni nada Vale, le voy a tirar un ataque a racimo yo ¿Qué pasó? No sé No sé No sé No sé qué pasó No sé si me comí mi propio ataque a racimo Igual estamos buchi, estamos buchi Estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Qué hiciste con el ataque a racimo? ¿Lo tiraste? Lo tiré, pero... para que se vayan a la mierda Tiraba fuerte ¿Dónde lo tiraste, boludo? Acá ¿Qué? ¿Se va a la puerta? Eh, afuera hay uno Afuera hay uno De este lado, de esta puerta De esta puerta, de esta puerta Afuera hay uno Acá, acá, acá Alta, acá, acá Uy, saliendo Listo Ahí se vio la huechita Arriba, arriba, arriba Negros, 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 te revivo ¿Tenés para revivirte? Vení, vení, vení Lo bajaron, lo bajaron No, 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 revime, revime, revime No lo vi, boludo Tranqui, tranqui, agachate, agachate y curate Agachate y curate Ponete escudo, ponete escudo, ponete escudo, ponete escudo Quedan menos de 10 enemigos Tengo sniper, tengo sniper Uh, lo sente Bien ¿Dónde está? ¿En la ventana? Sí, Negros, ponete escudo No, yo lo mato Voy para el luter No, no lo mate, lo sente Upa Hay uno nomás, adentro de la ventana Tiro caja de balas ¿No son ahí la tormenta? Lo voy a esperar acá, lo voy a esperar acá No, 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 no Lo mate los dos, lo mate los dos Lo mate los dos Ah, tengo el culo en los huevos, boludo. Ahí estamos. Ahí estás, ahí, ahí. Te sigo. Eh, que ataca, que ataca, que ataca, que ataca, que ataca. Acá que tengo la tablet, acá que tengo la tablet. Oh, hay tres, no, hay cuatro enfrente mío. Negro, de este lado. De este lado hay cuatro. Uy, lo veo, lo veo, lo veo. Uy, boludo, la tormenta de mierda esta. Nieme, 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 ya irme. Puta, puta, para dos lados. Ahí está, acá, acá, ahí, negro. Bien. No. No, me muero, me muero, me muero. Puta. Uuu! Vení, 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 vení. Uh, pa, uh, pa, uh, pa. No, 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 no. No, 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 no. Ahí se tiró uno. No, 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 era el último, era el último, no llegué, era el último, boludo, alto game, alto game, la concha de la luna, boludo, lo tenía a tiro, lo estaba por matar y me morí, ah, no te puedo creer, boludo, no te puedo creer, ¿lo viste, Ger? ¿Qué, qué cámara estabas viendo, boludo, boludo, lo tenía a tiro, le entré a disparar, le pegué dos palas? No sé si estabas viendo mi pantalla, pero, boludo, maté, maté a una banda, ah, qué hijo de puta, qué tormenta del orto, qué tormenta, hija de puta, ¿por qué matamos a una banda? Bueno, encima, boludo, era una zona re complicada para poder encaminar, tipo, estábamos con Ari corriendo y no sabía dónde estaban las puertas, boludo, yo solo corría Ah, qué chabón No sé si estabas viendo mi pantalla, no sabía dónde estábamos, 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 no sabía dónde